¡Rebelde! ¡Aquí en otro rollo! ¡Aquí en otro rollo! ¡Cuánto me cuento todavía bien! Eso que creeré Es que quizás Nadie me conoce bien Algunos de estos días voy a escapar Para jugar en vetor por un sueño Todo en la vida es a perder o ganar Hay que apostar, hay que apostar sin miedo No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Disorve de mí Cuando no sigo a los demás Disorve de mí Cuando me quiero hasta rayar Disorve de mí Cuando no pienso igual que ayer Disorve de mí Cuando me cuento hasta ahora bien Disorve de mí Es que quizás Disorve de mí Disorve de mí Disorve de mí No importa mucho lo que digan de mí Cielo los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando te quiero es lo de allá Y soy rebelde Cuando no pienso igual de bien Y soy rebelde Cuando te encuentras todo bien Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando te quiero es lo de allá Y soy rebelde Cuando no pienso igual de bien Y soy rebelde Cuando me encuentras todo bien Y soy rebelde Y soy rebelde ¡Qué bávaro! El aplauso fuerte del público aquí de Otro Rollo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!